Bueno, nos interesa muchísimo, primero conocer toda la experiencia en el manejo de la alta montaña que se tiene en Colombia, en la región de Sudamérica, y por otro lado también compartir todos los esfuerzos de la Organización Meteorológica Mundial a partir de sus redes y la información, en beneficio de estas comunidades que tienen la responsabilidad de la gestión de la alta montaña. Un poco nuestra expectativa es que se pueda promover un enfoque regional y alguna coherencia y cohesión entre los lineamientos que tienen los distintos países de los Andes y de Centroamérica, que comparten ecosistemas de alta montaña, para promover la agenda de manera relevante a nivel regional en Latinoamérica e inclusive de manera global. Los países nórdicos y otros que tienen mucho que contribuir hacia este enfoque. En esta ocasión tenemos participando a las personas desde comunidades campesinas, desde pueblos indígenas, desde comunidades afrocolombianas, negras y reizales. Entonces creo que es una oportunidad muy grande para reconocer ese conocimiento que se genera desde las comunidades y que es absolutamente útil desde la institucionalidad para configurar unos procesos a futuro. Y para un protocolo de monitoreo integrado y participativo de la alta montaña, pues es fundamental tener en cuenta el punto de vista de las comunidades. Y para un proyecto de monitoreo integrado en Latinoamérica. Y para un proyecto de monitoreo integrado y participación de la segunda pandemia.